Hoy os traigo un vídeo muy importante en el que estaremos viendo todos los secretos que se conocen hasta la fecha del evento final de la temporada Recordad que este será el último evento del capítulo 2 y que cuando acabe pasaremos al capítulo 3 Con ese nuevo mapa y todos los cambios que estén siendo agregados Pero antes por aquí os enseño como estamos entregando los 3 ganadores Ya sabéis que los últimos días anunciábamos un sorteo en el canal el cual era de 2 skins de Naruto Pero os dije que si llegábamos a 20.000 seguidores en mi canal de Facebook daríamos hasta 3 Finalmente llegamos a esa cifra así que por aquí os enseño y os muestro como estamos entregando esas 3 skins Que bueno, algunos querían Naruto, otros preferían otra skin que no fuese Naruto En este caso algunos eligieron a Kakashi, otros Sakura Así que pues de fondo estaréis viendo como se entregan los ganadores Ya sabéis que esto siempre me gusta hacerlo ya que siempre que lanzo un sorteo grabo como los entrego Para que de esta manera podáis ver que son totalmente reales, obvio Y que pues no haya ningún problema con este tipo de sorteos Dicho esto, pues espero de verdad que disfruten muchísimo de su skin Recordad que pronto tendremos otro sorteo el cual os va a gustar aún más Y bueno, pequeña pista, supongo que ya lo sabréis Pero estará relacionado con el capítulo 3 Dicho esto, ahora sí, damos comienzo a toda la información y todo lo que conocemos Hasta la fecha de ese evento final Lo primero que necesitáis saber sería esto de aquí La pantalla de carga la cual nos anuncia ese evento Vamos a traducir lo que pone abajo a la derecha Y nos dice lo siguiente El final del capítulo 2 Ese es el nombre que Epic le ha dado en este caso al evento Y pues la verdad que es muy claro Es el final del capítulo No vamos a tener nada más aparte de este evento Relacionado con el capítulo 2 Y ya una vez finalice nos iremos hasta el siguiente capítulo Más abajo pone además bloqueado, cargado y listo para el enfrentamiento final Ya sabéis que esta temporada todo gira al cubo y a la reina de los cubos La cual está recibiendo energía de ese cubo de oro Y está preparando para acabar con este mundo Su plan sería, digamos, aniquilar todo Y sobre todo acabar con esta realidad La cual dentro de muy poquito Pues parece que le va a salir bien el plan Aunque quizás no tan bien como ella piensa ¿Por qué? Os cuento lo siguiente Y eso está muy pero que muy interesante Va a estar siendo creado en los próximos días En las próximas horas incluso Un nuevo lugar en el mapa El cual estaría situado justamente aquí Muy cerquita de esa pirámide que tenemos en el centro Pues esta zona tiene como tres fases Esas fases van a estar apareciendo Imagino que este martes podríamos de hecho Tener activada alguna fase ya en el mapa Y pues conforme vaya quedando menos Para que llegue el evento final Seguirán apareciendo más de estas zonas en ese lugar Y hay algo muy interesante que tiene ese lugar Y serían estos misiles, estas nucleares Las cuales serán lanzadas a la pirámide Serán lanzadas para destruir ese lugar Y para acabar con esa batalla Que quiere librar la reina del cubo Por lo tanto esto dará paso a lo que es La exterminación del mapa Y sobre todo veremos si finalmente La reina acaba siendo destruida O nosotros mismos destruimos este mapa Y alguien llega para salvarnos ¿Quién podría ser? Pues faltan dos personajes importantes en la historia John Say Y también por supuesto Uno para mi de los más importantes En los últimos tiempos Sería la fundación Así que los dos podrían estar apareciendo en este evento Y podrían estar llevándonos hasta otro lado Hasta otro mundo El cual sea ese capítulo 3 También tenemos el cubo azul El cual por el momento no se ha movido Y tampoco hay ningún archivo Hasta la fecha Que nos indique que va a estar haciendo Yo supongo que ese archivo Será el evento final Y que el cubo azul ya empezará A hacer algo para esa fecha Es decir, el último día Que aquí está lo interesante Zoco ¿Qué día sería el evento final? ¿Qué día se va a estar celebrando? No está confirmado por Epic Pero os lanzo mi teoría Y creo que va a ser así Creo que finalmente esto será El día 5 de diciembre Cuando llegue el evento final Seguramente la semana que viene O habrá que esperar a la siguiente Ya aparecerá una cuenta atrás en el mapa Que seguramente será situada O bien en ese lugar que se está creando Que os nombraba anteriormente O encima de la pirámide Encima de la reina del cubo Creo que sería más épico En ese lugar, la verdad Pero pues por el momento Todavía no está activado Aunque yo creo Casi que al 100% seguro Será activado la semana que viene O como muy tarde La siguiente Y ahí nos anunciará La fecha Que podría ser El día 5 de diciembre A las 10 de la noche Hora española A la hora que han sido Todos los eventos Para que así más o menos Os imaginéis Dependiendo de cada región O en cada país Podéis haceros una idea De pues imagínate ¿A qué hora el evento De Galactus? En vuestro país Pues a esa hora Será también el evento De en este caso La reina del cubo El final del capítulo 2 Por lo tanto Ya conocemos fecha Sabemos también hora Pero nos falta algo ¿Qué sucederá con Slone? ¿Por qué fue a ese búnker? ¿Qué va a estar haciendo desde allí? Supongo que estará Creando tropas Supongo que de algún modo Va a aparecer Algo parecido a esta pantalla ¿No? Que todos nos vamos a unir Y todos acabaremos librando Esa batalla Contra la reina Va a estar de verdad Muy pero que muy épico Ese momento Quizás uno de los mejores eventos Hasta la fecha de Fortnite Quizás el mejor Del capítulo 2 Ojalá y sea así La verdad que yo lo espero Con bastantes ganas Ya que tenemos Cubos Reina También tenemos Misiles Incluso Algún que otro secreto Que en los próximos días Os estaré revelando En el canal De verdad Estar muy atentos A los vídeos Que voy a estar subiendo En los próximos días Porque serían Vídeos Muy pero que muy épicos Con bastante información Así que En resumen Este vídeo Quería traerlo Para que conozcáis Todos los secretos Que hasta la fecha Se conocen De este Pues tremendo E increíble evento Recordar Un evento Que acaba con un mapa Un evento El cual dará paso Al siguiente Y ¿Qué día comenzará La temporada Zoco? ¿El día 5? ¿Justo después del evento? No Habrá que esperar Aproximadamente Un día y medio Dos días casi Para entrar Al nuevo mapa Y para que dé comienzo La temporada 1 Capítulo 3 Esto será El día 7 De diciembre Es decir El martes Habrá que esperar Unas cuantas horas De hecho Estaremos más de 24 horas Sin poder jugar Fortnite Porque justamente Nos vamos a quedar Como en una especie De pantalla Parecida a esta No está todavía seguro Si será así Pero mi teoría Es que estaremos Como en una especie De punto cero En una especie De bucle Y estaremos viendo Estas imágenes Todo el rato Así que Pues esto Va a estar muy loco Recordar lo que sucedía Cuando acababa el capítulo 1 Ese mapa era absorbido Y acabamos estando Por dos días Aproximadamente Un día y medio Más o menos Creo recordar Que no pudimos entrar Al juego Pero luego Cuando entrabas Ya estaba Todo el nuevo mapa El cual veremos Si en los próximos días Se acaba filtrando O Ya está filtrado Muy atentos de verdad A los vídeos Que tenemos Preparados para los próximos días Os van a encantar Os lo aseguro Hay contenido E información muy interesante Que quiero revelaros Dentro de poquito Para que así Conozcáis más secretos Desde el nuevo capítulo 3 Que está a punto De llegar al mapa Me despido por aquí Nos vemos En el próximo vídeo Y sobre todo Nos vemos En el otro lado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!